No tiene pinta de… Esto lo habíamos mirado nosotros en Marbella, ¿os acordáis? Esto lo habíamos mirado. ¡Hostia, qué chulo! Está viviendo en un hotel. Eh, no, joder. Tengo aquí unos… Tengo tres pisos alquilados, hostia. ¿Sabes, Leo? Pero tú tienes muchos billetes. Es que pasa, hombre. Todo viejo aquí. ¿Pero qué? ¿Cómo estás, marihuanero, me alegro verte? Marihuanero, loco. Bueno, os presento a Maki, ¿oíste? ¿Qué pasa, Maki y unos colegas? Buenas tardes, Maki. Menuda pinta tiene, la verdad. Me cago en mi puta madre. ¿Le parece el hijo de Anuel? ¿La tlonca? Eh, se llama Gabriela. Eh, no hables con ella, que es mi tibia. ¿Es tu novia? No, soy trabajadora. Ah, Lito. Trabajadora, ¿oíste? Sí, sí, sí. Oye, ¿para qué sitio más chulo? Sí, ¿te gusta o qué? ¿Queréis tirar eso? ¿Queréis algo de comer? ¿Un queso, un jamón? Sí, me gustaría queso ibélico y un poco de queso, pero que no esté culado, ¿de acuerdo? ¿Y un minuto, hombre? ¿Un agua o una Coca-Cola? ¿Queréis algo más o qué? Eh, no, no. Tampoco había Coca-Cola. Voy a poner algo de jamón. Va, puta madre. ¡Qué bonito! Oye, si no tengo jamón, que se me acabó. Tengo un corn dog de estos. ¿Esto qué es? Es pollo. Pollo al ajillo. Pero eso tiene muy mala pita, hombre. Si tiene hasta una colilla. Eh, sí, porque la metí en el bolsillo y... Bueno, me lo voy a comer. Pío le costa comer. Está bien. Muchas gracias. Le estaba diciendo yo que a este sitio de puta madre, pues si te viene la policía, te tiene una embocada, puede hacer la temópila y vas matándolo de uno en uno. Claro, ¿qué te piensas? Yo... ya me conoces. Si viene la policía aquí, le meto granada ahí en el pasillo y adiós. Claro, el problema es cómo se suban ahí a los tejados con helicópteros y te tiren la engranada pa' aquí dentro. Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, efectos pasillos. Claro. Me tomas por el culo. A ver, yo tenía una deuda contigo, Bochi. No, tenía un acuerdo. Ah, es verdad, a unos deuda. Eres tremendo rey de este empleo. ¿Qué? Habíamos dicho el día 11, ¿verdad? Sí, espera, te lo confirmo. Y yo te dije que te lo daba hoy. Yo te lo confirmo. ¡Mierda, se me voló el del otro! De verdad, me cago en Joaquín Otoquín Otoquín Oto, su puta madre. No, sí, el tuyo lo tengo, pelo. No, yo lo tengo aquí, ya lo tengo aquí. Sí, 30.000, 32.000, día 12. ¿Dónde está? 11, 11, 11, 10, 24. Pero es que me cago en mi madre, le pedía del otro pelo. ¿Quién es el otro pelo? A uno que le dejé también dinero. Bueno, bueno, bueno. Tú andas dejando dinero por ahí, joder. Claro, es que de verdad que tengo una empresa que se llama Bankinky. ¿Bankinky? Pero no era billete for you. No, es que me gustó más Bankinky. Pues billete for you tenía más enganche, más engagement, ¿me entiendes? Bueno, de momento no lo voy a cambiar porque me suda la pelota. Soy un levoltoso. Vale, a ver, tengo mucho billete, ¿vale? Aleito, pero a mí solamente me tiene que dar 30, ¿no? Vale, tu billete no lo tengo. Aleito. Pero me dijiste para el tema del billetaje, ¿verdad? Para blanqueo, dice. Claro, a ver, yo no me encargo, pero puedo presentarte igual a alguien que puede hacerlo. ¿A cuánto me lo hace el perro ese? A ver, déjame hacer una llamada. Mi nombre es Bo, ¿cómo está? ¿Qué tal, Bo? Pues aquí estoy en el yate. ¿En el yate? Sí, porque lo he alquilado para el sábado y he venido aquí a verlo. ¿Qué te voy a decir? Tengo un amigo que tiene un glopito de chavales, que digamos que también tiene batata e ingleso y necesita declararle el dinero. Es de confianza. Lo digo por si quieres que te lo mande y así lo conoces. Pues si quieres, dile que se pasen 15 minutillos por el marido. Listo, va de mi parte, no te preocupes, ¿de acuerdo? Dale un buen acuerdo. Venga, perfecto. Listo. Chao. Listo, ya está. Te voy a pasar un número de teléfono. ¿Cómo se llama? Se llama William. Joder. ¿Qué es el del Malibu? Sí, claro. William Segal. Sí. William Segal. Es que yo lo conocí en otra época, por eso lo tengo como Segal. ¿Fumabais marihuana juntos? Sí, más o menos. Ah, vale. ¿Qué te pasó? ¿Tú lo conoces? ¿Tuviste algún problema con él o qué? No, no, yo lo conozco de buenas, de ir al local ahí y echarme unas copas con el Berlino y echar ahí un puro. Lito, pues puta madre. A ver, hicimos una gran plantación, ¿vale? Y quería daros a probar un jugullín a cada uno pa' que fuméis cuando lleguéis a casa y pa' la noche un purrín así. ¡Oh, tía! ¡Qué buena pinta, tlonco! Que julo que me lo voy a probar cuando llegue a casa y no lo voy a vender ahí en Banco Central. No será mejor que la de Abuelo Hash. Mierda, ya la he perdido. No, yo pa' que fumes, joder. A la chupada. Ya se me fue pa'l suelo y me la lobaron. No, no, aquí la tengo, aquí la tengo. Pa' que la probéis, os hacéis un bloom de esos o no sé, lo que queráis. Ahí turbo el canto. Lito, ¿qué te va a decir? ¿Tú tienes juguetito de estos? A ver, me cagó a la Virging Ante, cuidado, bachi. ¡Eh, tienes seguro y no pongo dedo en el gatillo, tranquilo! Pero a ver, déjame uno de esos o qué, déjame cogerla. Acá es que lo que se da no se quita. No, pero yo lo doy de vuelta, me caso. Puta madre, de verdad. Esa te suena mejor que la otra, la puta mierda de plotidota. Cuidado, cuidado, cuidado. Pero esto tiene, esto pesa un kilo doscientos, cincuenta o qué? Hombre, pues no lo sé, nunca lo pesé. Ahora que lo dices. Sí, no, pero yo te lo digo, un kilo doscientos y cincuenta pesa. Lito. Ah, pues si quieres alguna de esas, podemos igual a mi lado conseguirte. Mira, te hago un truque. Te cambio una vintage. Cinco gramos de marihuana por esa. La verdad, prefiero meterme un pato por el culo. Dios, ¿no te gusta o qué? No, no quiero vintage, no me gusta. Ah, bueno. Pues no tengo nada más para darte y bochi. Bueno, pues dinalo. Eh, a ver, yo tengo que limpiar y hacer más billetaje, joder, poco a poco. Muchas gracias, hombre. Con esto me voy a hacer el polo con el glamo de los felios. Lito. Tranquilo. Claro. Lito, pues... Si he cambiado de opinión, me dice, de acuerdo. Vale. Vale, ¿os gusta entonces el sitio o qué? Sí, me gusta, me gusta. ¿Y con quién he estado ahora mismo? ¿Con un maliguanero y con quién más? No me digas así, compañero. Estamos nosotros solos ahora. ¿Cómo? ¿A qué tal el fiel es? Ah, ¿con quién ando más? ¿Ando con Abilino? ¿Tú lo conoces, Abilino? Abilino yo creo que no, eh. Tenía, sí, que tenía un mecánico. Ah, cierto, es verdad. Tenía un mecánico, joder, ahí... Sí, que es el amigo tuyo. Sí, así es un poco fuerte. Lo que pasa es que no habláis mucho con él, aquella. Me lo había presentado en el taller, pero no lo había hablado con él. Ah, bueno. Pues ando con él también, que se hizo un esguince, está en la cama. Ese no era el primo del que nos da la otra la bajó. El primo de Aristóbulo. No, el primo de Lettel. Ah, bueno, se parecen. Tuve una movida ayer con Lester. Tuve que ir a hablar con Lester ayer, pedirle perdón. Leito, a ver, podíamos ir a ver, preguntarle, porque cojones no podía hacer yo full gone. Pero bueno, leito. ¿Y con quién más? Ando con una mujer, se llama Yanny Llanera, una colombiana, así, con las tetas grandes. Eh, pues yo tomo una madre que la colombiana. ¿Qué leo? ¿O el lado de Uruguay? Porque, no, no me acuerdo. Creo que la colombiana. O si tú te sigues drogando, ¿o qué? Pues sí, de vez en cuando, ¿por qué? Porque se te nota. Gracias. Se te nota, se te nota. Te lo agradezco que me tire bueno piloto. Ya sabes que hablo mucho. Sí. A ver si busco otro negocio mejor, me tiene. Yo lo más seguro es que si el del pire top lo cambia de dueño, eh. ¿Qué va? ¿Qué vas a abrir? Pues estoy mirando una complementa de coche. Y el taller que sea solamente ilegal. ¿Qué va? Lo estoy mirando yo eso. Bueno, pues dale. ¿Qué va? Es broma, no. Es mucho riso. Oíste, ponme de jefe a mí el piso, toque. Bueno, se lo quiere complace ese problema. Son cinco millones. No, pero hace poco… No, jajaja. Ah, mi cajo Dios, eh, bachi. Que hayas sin un duro. Entonces, ¿cómo quiere que te venda el pite tope? No, pero escucha. Pero te quedas de socio conmigo, joder. Sí, hombre. Yo lo manejo. Yo lo manejo y tu socio. Pero necesito el dinero para poder invertir en lo otro. Bueno, pero ¿me entiendes? Yo socio. Abres negocios ya. Tres empresas. Claro. ¿Y de dónde saco yo el dinero para los demás? No tengo capital. Tienes razón, bachi. Ya hablaremos. Lito, Lito, Lito. Hablaremos cinco millones de dólares. Cinco millones, de acuerdo. Cinco millones. Toma pel culo de aquí. Venga, hablamos mañana, el domingo. Lito, adiós, Ofelio. Adiós, maliguanelo. Lito, adiós, maliguanelo.